Se viene, se viene ¿Sabes si se volar con la bici? ¿Que sabes volar con la bici? ¿Que sabes volar con la bici? No sabes volar, te lo estás inventando Acaba de empezar hoy y ya sabes volar con la bici Es algo discriminado aquí atrás ¿Por qué te lo mereces? ¿Cómo se corre con esto? Nos están esperando adelante chicos con lanzacohetes No quiero decir nada Está muy triste Están ahí adelante, nos están esperando Solo se escuchan las bicis saltando La bici vino a coger un poco ¡Y al lío! Bueno, bueno, como haya que hacerse esto Así, a base de saltos Me huele a que va a haber hostias aquí Eh, Mario Frenate Pero que haces, que haces yendo a esa velocidad Pero que haces, que haces Pero bro, que frena un poco ¿Esto qué es? ¿Por qué va en esa posición? Vale, lo tengo ¡Mierda! Se ha fallado de golpe Lo que hace el ruenillo He visto a Mario ir rápido Digo, pues nada, vamos a adelantarle un poquito No me lo creo Digo, vamos a... Ya que Mario sabe saltar, pues yo sé volar Sí, hombre ¡Oh no, Mario! ¿Te has pillado a mi bomba? No, no, no Ha explotado la tuya y voy a explotar la mía Ha salido, ha salido el otro ¡Eh, eh, eh! ¿Quién me está pillando? ¿Esto qué es? ¿El del coche blanco? El de siempre ¡Qué manía con cogerme rebufo tiene el Agus! ¡Me tiene manía! ¡Hostia! ¿Qué? Por favor ¿Alguien que no se haya comido eso? ¿Tú también te lo has comido, guardia? Lo del tubo Yo voy con Monster Tracker Yo voy con la bici todavía ¡Quítese! Se me ha engancha a mí también, eh Venga, tío El Rubenillo me ha dado No, no, Rubenillo Los cojones que estabas todo ahí en medio tirado molestando Yo molesto siempre ¿Es una mega rampa? Sí, claro Una mega rampa pero con baches Ah, guay ¿Por qué me ha pillado, tío? A ver, yo creo que el truco es Hacer una Despacio Y luego lanzarte Esa es Justo ese era el truco, Agus Muy típico de... Sí De Monster Track, eh Hacer ese truco El mototruco Monster Truco Si Pero ¿qué haces con la bici, desgraciado? Yo también, bro Pues menos mal que ibas primero, ¿no, Mario? ¡Hala, va! Porque explota la puta bomba de mi Al lado del punto, bro Pero, esto es más difícil que sacarse de bachiller No me lo puedo creer, al... ¡Joder! A ver, tuyo voy, vamos. Está cayendo un monster 3 quemado por ahí. Y yo. Y yo. ¡Ah! ¿Pero qué hay que hacer? Hay que subir por el tubo este. Sí, por el tubo, por el tubo. Bueno, el monster 3 tienes que bajar hacia abajo. Oye, voy dando volteretas, o sea... Escúchame. Todos, todos. Que me están juntando. El señor Mario con la bici, tú. Dejadme pa... Reventad las minas, por dios. Que me las voy a comer. Ni las toquéis, gente. Yo no me he comido ninguna. El Mario tampoco. Ni minas. Por dios, me cago en tu puta madre. Lo... díselo. ¿Qué pasa, que pasa, Mario? No sé, no he hecho nada. Joder, lo de Monster Truck, bro. ¡Hostia, la mina! Madre mía, no sé de cómo lo esquiva. Hombre, la verdad es que lo de la mina es un poquito de hijo de puta, eh. Poner la mina ahí. Para nada, eh. Para nada, para nada. La cosa está en ir por encima de los pianos. ¿Qué? No. ¿Eh? No, pero para que te vaya bien el Monster Truck. Claro. No, no, te va a ir mal por cualquier lado. Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, sí. Joder. Venga, pues otro Monster Truck. Como no teníamos suficiente, camionetaza. ¡Dios! Voy volando, no sé qué estoy haciendo. ¿Pero qué rango tiene? Las minas, ¿te tienes que chocar con ellas o...? Tienes que chocarte, tienes que chocarte. Ah. Si no las tocan, no explotan. Ah, pero... Bueno, el robo que me acaban de meter. Me cago en la... Me acabo de morir sin tocar ninguna mina. Como tí que sea. Bueno, que... Te explota el coche, pedazo de cabrón. Claro. Es que el coche explota, así que es mal. Perfecto. Una polla, con este coche sí que nos bajamos. ¿Qué coche toca? Camión, cabrón. ¿Camión? ¿A veces habéis bajado ya? Yo una. Yo dos. Una imposible porque yo he bajado dos y voy último. No, dos, no. Tres. Me he bajado dos. Me he bajado dos. Bueno, ¿por qué hacéis ahí vosotros? Pues estamos por gusto, cabrón. El camión es la cuarta ya, eh. Madre mía. Dime qué tal se siente desde arriba. Es maravilloso. Me siento un repartidor de Amazon. ¡Halo! Madre mía. Mario has ido al garete, tú. El camioncito. El camión van a hacer risas, eh. No, no. Sí, sí. Yo me estoy branqueando. Pues… ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! Me parece a mí que yo ni branqueo ni branquea. No he empezado ni con el camión. Me he caído por un lado. De la puta inercia. Madre mía. Madre mía, es que estoy dando vueltas. ¿Qué opinas, DJ? Yo no voy con el camión todavía. Ah, voy a bajar frenando. Pero qué guapo el camión. Pero, tío, ¿por qué me voy a llevar azul mil vueltas y suicido yo? Es que es acojonante. Me has visto, eh. Era el camión truco. No explotes, no explotes, no explotes, no explotes, no explotes. Voy a explotar yo. ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Que me voy por el puto borde! ¡No te creo, tío! ¿A quién he salvado? No te puto, creo que me estás contando, tío. Creo que Rubenillo no. ¿Hay alguno que haya pasado el camión, ya? Sí, yo. Yo estoy a punto. A ver si es que quedáis. Pues no me parece bien agua. Tienes que subir con la bici, eh. Pero… Bueno… Pero Rubenillo, si acabas de salir. ¡No! ¿Qué cojones? Es que yo qué sé, tío. Por favor, camión, pues. Para de hacer el gilipollas. ¿Pero tú vas con el camión o con la camioneta? Ah, no. No, yo voy con el camión. No, sí, sí. Decía J aquí. Sí, con el camión también. Por favor, para, quieto ya, camión. Alguien me he pegado a una hostia. He explotado, chicos. Joder, soy Armstrong. No, 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 no. Voy a explotar, voy a explotar, voy a explotar. No quiero explotar, no quiero explotar. No quiero explotar, no quiero explotar. Esto hay que bajarlo así porque a mí no me jodas. Esto es imposible. Para. Para. Frénate, gilipollas. Es que se acelera lo que no está escrito, bro. Pero si estoy frenando con el freno de mano y todo. Tomar por culo, claro. Es increíble. ¿Pero qué? Pero, bro, 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 bro. No me lo puedo creer. Bueno, eh… Esto es de coña. La rampa creo que es lo más divertido. ¡No, la bomba no! He bajado abajo del todo y la hija puta de la bomba me ha matado. Guau. Casi la pillo yo también. Se me está volviendo loca la cámara. ¡No! Vale. Qué guay. Madre mía. Provení, yo voy detrás juntos. No me cae. ¿Pero con la bici? Sí. A mí tampoco me cae. Qué cabrón. Ah, esta así se te da bien, eh. Sí. Lo que es bajar dando hostias se te da genial. Es lo único que he jugado. El bajar dando de hostias. Mega rampas y cara a cara. O sea, que se puede aprender a hacerlo. Hostias, 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 hostias. Vale, va. Este es fácil. Este es regalado. Este coche. No me jodas. Sí, sí. Lo que jode es ir a... A ver si cae tú con una mina. Ya. Yo me he chico dos veces. Es que podíais quitar las minas así cuando llegue yo ya no hay ninguna, ¿sabes? ¿Cómo se pasa esto, tío? Lo mismo, tío. Bueno, espectacular. Pues yo me acabo de pasarlo del coche a la primera. Sí, pues... Si no... Si veis lo que toca ahora... Sí, acabo de ver tu camión. Pues nada, ya sabemos lo que es un camión. No sé cómo se llama, pero... El amarillo. Grande. Sí. No, no. Hostia, ¿qué dices? La excavadora esta. Puedes frenar coche de mierda. Pues como tengo una excavadora tenemos un problema, eh. Esto no sé cómo se llama. ¡Ah, no! Tienes el del pico, ¿no? ¡Holo! ¡Esto es una mierda! No, ¿qué es esto? Va a puta mierda. Oye, es que bajas con el coche y... ¡Voy segundo! Sí. ¡Voy segundo! Es increíble. Creo que alguien ha visto ya mi truco. ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo que truco, cerdo? ¿Qué te pasa? Que te tiras a la plataforma y llegas tranquilamente, ¿no? Qué cabrón. Eso es trampita, eh. No, no, no. Sí, sí, sí. A ver, yo lo había visto y pensado, pero no lo quiso hacer. Más que nada porque es un poco de hacer la guarra. Hola, cazo. Oye, guapaza me acaban de pegar. Sí, yo. No te importa, ¿no? Tú sí que eres guapazo. Tú tienes que estar buenarda. Van aquí, dame un besito. ¡Deja de dar vueltas, coche de mierda! Huele que bien. He llegado robando con la rampa y no he muerto. Me gusta. Yo voy más o menos igual. Madre mía. Hazla, Mario. Me va a colgar esto 100%. No, no, voy directo a la rampa. No, 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 no. Se va, tío. ¡Vamoo! Cae de pie, cae de pie, cae de pie, cae de pie. ¿Me sirve? Me sirve. No sé cómo voy. Eh, flechita para abajo. Quinto. Tío, llevas segundo hace un momento. Como voy cuarto ya, me cago en mi vida. Madre mía, tú. El siguiente es el Fórmula 1. Bueno, el Fórmula 1 fácil. No, 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 no. Por decir algo. Pero que Jota me saque. Bailo con el camión. Esto es increíble. O sea, literalmente bailando. Cuentos y sextos. Pues imagínate cómo voy yo. Ahora quinto, no sé por qué. Madre mía. Adiós. Esto va a flotar, esto va a flotar. Parece frágil, pero no está más fácil como pieza. ¡Hor tío! Yo sí que voy a dejar que baje el camión como él quiera. No estoy tocando el camión. Fórmula 1 queda la rueda así ya. Vale, a ver, ¿qué toca? Se te quedan paradas las ruedas. A ver, el Fórmula 1, va. ¡No! ¡Estaba al final! Joder. A una que me había pasado rápido. A una que te ha pasado, Mario. Pero es que voy al último. Joder, a la mierda. Vale, vale, vale. Chicos, chicos, es ilegal. Me lo he pasado sin tocar el mando. ¿Por…? ¿Quién ha explotado detrás mío? Yo… Que no me gustaba la comida de hoy. No, no, caigo encima de la mira. No te creo. ¡Uf! ¡Díselo! Por favor, deja de… ¡Díselo! Nah, bueno… Me he dejado, pero bueno. ¿Otra vez el coche? Sí. Por favor, para de dar vueltas. ¡Coño, el Fórmula 1! Es imposible controlarlo. Me estoy mareando, me estoy mareando. No, no, no. Fuera, fuera, fuera. Parece fácil, igual que el coche. ¡Oh! El coche parece fácil, pero… Hombre, el coche parece fácil porque era fácil, la verdad. Sí, sí. Oye, por favor, deja de dar vueltas. Y el Fórmula 1 apañado también. El coche es muy fácil, ¿no? Se muere primero. Se te viste cómo ha apajado, perro. Pero es que me estoy pasando… Los tres últimos van así, eh. ¿Pero qué estáis haciendo la guarra, puerco? Que no, que no, que no. La pasa bien, la pasa bien. En el caso… Está haciendo guarra. Pero que se tira y… Y tiene una suerte del diablo. Sí, que sigue dando vueltas el coche hasta que llega. No, si le va… No, en plan… Justo le pilla el salto para saltar más. ¡No! Perdón. Nada. ¿Otra vez coche? Sí. Pero bueno. ¿Pero qué cojones la moto esta? ¿Qué coño? ¿Qué moto es esta? Hostia, me cago. No tengo ni puta idea. Pero yo estoy abajo. La Tamagotchi 3000. ¿Qué cojones estáis haciendo para estar abajo ya? Yo no sé qué están haciendo, tío, pero… Me huele raro. Están haciendo la guarra. Es un puto crack, chaval. No tengo otra vez que hacer… No tengo otra vez que hacer… No tengo otra vez que hacer… Te ponemos a hacer la guarra. ¿Tienes que estar todo por encima del tubo? Pero ese… Ah, que se tirara al tubo. El caso seguro que era. ¡Que se tirara al tubo! Sí. Ah, no, no, no. Si no te había oído. Como si están cerdos. ¿Lo estáis haciendo por el tubo? A ver, habéis visto que he muerto 85 veces por ahí bajando, así que… Estoy poniendo la rampa a todos estos… Pero que… Que no, que no, que no. Yo estoy saltando por la rampa igual, eh. Me puede ver Mario. Yo puedo con la Formula 1. La moto súper sencilla. Estoy aquí contigo. La moto a mí me ha parecido súper easy. No, la moto ha sido fácil. Sí, sí. ¿Pillar bien la rampa? Sí, ya está. Sí. Por eso… ¡No! La verdad es que la moto es lo más fácil del mundo, eh. Las cosas como son. No, me he suicidado. Abajo el todo, tío. Creo que he sido el que más rápido se ha pasado la moto, eh. ¿Ves? Y luego somos nosotros, eh. Pero que a mí me ha salido solo. De repente ha empezado a girar el joystick y oye, que… La moto se me ha puesto a volar, tío. ¿Qué quieres creer? Ah, que voy estás. Qué vergüenza. Que no, que no he volado yo. Que ha volado la moto. Madre… ¡No! El agua esa… Le he visto aquí. Otra puta mina, troco. Ah, yo me he comido otra. ¡Hala, camionetica! Venga. Estamos en GTA, eh. Encima esto tarda la vida en cargar. ¡Qué puto asco! ¡Hala! ¡La mierda! ¡Joder! Y eso que me había puesto segundo, tío. Me cago en todo. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No! Ah, la otra vez cuarto, venga. Yo no sé cómo lo hago. ¿Qué paso? ¿De segundo a cuarto? ¿De cuarto a segundo? O sea, ¿el tercero qué pasa con él? Pues yo voy sexto todo el rato y… A un primero. Yo voy cuarto. Y yo voy quinto. Y yo por otro lado voy tercero. Por decirlo. Claro, porque… ¿Por qué vais vosotros? Yo por una camioneta de mierda. Pero os digo, la moto os habéis pasado ya, ¿no? Sí. Justo por lo de después de la moto voy yo. Tío, por el Formula 1 había ahí un tip en plan… Bueno, un tip. Yo me lo he pasado con el puto Kersh, tío. Ah. Sí, claro. ¿Eh? Ah, que tiene Kersh. ¿Tiene Kersh? Sí, tiene Kersh. A mí tampoco tiene Kersh, ¿no? A mí tampoco. A ver, bueno, los he recargado frenando. No, pero yo al mío me lo ha dado de serie, ya lleno. A mí también, a mí también. No lo he visto. ¡Un Mustang! Es lo más probable. No que no tuviera. Célica. Ya no lo he visto. No, no la mira, no la mira. ¿Pero qué pasa, que esto lo van a poner cada vez más lejos del tubo o cómo está el tema? Otro puto coche. ¿Por qué se me ve la pantalla en gris? Pues tú sabrás. ¿Por qué te has puesto un filtro? ¿Cómo he puesto filtros? No, es que con la moto se veía así. Con la F4 lo quitas. Y con el coche. Ahí con un coche que te os ponen ahora que también. Hostia, pero esto no corre una mierda, ¿no? Mira, que me ha adelantado el Agus y todo. ¿Pero cómo vas tan rápido? Llevo delante tuyo un buen rato. Me acabas de adelantar tú a mí. No pasa nada. Ya te vuelvo a adelantar. No te preocupes. Díselo, díselo Agus. Llevo de otro rato. Tercero detrás de Cacio y Guardiola. Bueno, pues ahora casualmente voy yo segundo. Yo no quiero decir nada. Y ahora soy yo el coche cuarto. No, 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 no. Ve con lo cuarto en segundo no irías. ¿Pero por qué se ve así de mal? ¡Cuidao! ¡No, Jota! ¡Hijo de perrilla! No, 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 no. Que sepas que me has tirado. Tampoco le importa, eh, creo. Que sepas que no has controlado. Sí, sí. Siéntete mal si quieres, si no… No, no, siéntete mal sí o sí. Vale. Madre mía, cazó 25 segundos, bro. Por favor, no te caigas otra vez. Increíble, increíble. Vamos. Y si no me equivoco… Y si no me equivoco… Acabo de adelantar. Oh, no. Vale. Porque hace este punto aquí atrás. Pero me lo pasa de primeras. Eh, bro, ¿qué haces volando? ¿Quién coño iba volando, puerco? Estoy intentándolo, ¿no? Se me cagó. Se me cagó. El último es una… Que se viene remontada. Se viene remontada. Una cortacésped. O sea, que en la última se decide todo. Sí, venga, anda. Termina ya, hijos. Sí, por favor. Hola. Vale, va. Se viene. Me acabo de poner primero. Esto es increíble. Legendario. Leyenda. Acabo de adelantar a Kazoo. Y me acabo de matar. Bro, pero llevante sin casco. Espero que ahora… Me acabo de atropellar a… A Rubenillo. Mi cadáver. Bro, pero… Pero esta velocidad, o sea… Podría bajar a uno por hora todo, eh. A ver, pero está feo, ¿no? Tardaría tres horas, también te digo. Parte de desventaja. ¿Por qué punto vais? Yo… Kazoo y yo en la meta, ya. Ya me quedan… Esta y otra. Hostia, que radio. He dado cuatro mortales durante no sé qué. Sí, sí. ¡Vámonos! No, hijo de… ¡Puu! Que estoy bajando ya, cabrón. ¡Vámonos! Que estoy ya tocando la meta. Dios mío. Cuando le coges el truco está guapo. Nah, tío. Ver cómo te lo pasas tan rápido en la hostia. ¡Hala, venga, tío! ¡Vamos a la victoria, tío! ¡Hala, dale! ¡No me lo creo! Pero ¿quién llega antes? Un corto de… Bueno, he remontado. Me sirve. Joder, pero madre mía. Y ahora viene cuando le dais a like y todas esas cosas y dejáis de comer pollas. Estáis faltos, eh. ¿Like aquí? Yo le doy un like. Ahí, ahí, justo ahí queda el like. No me gusta. Megarrampa patriótica.